En este día especial tuve la oportunidad de compartir a la mañana una tefilá junto a todos los rabinos de Chile y luego a través de Zoom pude compartir con los residentes, los ancianos del hogar Beit Israel para enseñarles y hacerles llegar el cariño. La verdad que la posibilidad de compartir, la posibilidad de festejar, la posibilidad de estar cerca va más allá de las condiciones en las que estén. Tienen que ver con las ganas de festejar. Hoy es un día para festejar y si tenemos ganas podemos hacerlo. Ojalá que cada día de nuestras vidas tengamos motivaciones para querer festejar juntos aún en la distancia.